Esta es una de las placitas donde puedes comprar aquí muchas cosas En la ventana del mar donde puedes comprar recuerdos, botanas Está bien bonita la vista Aquí me encuentro con el marinero Saludos mis amigos, aquí los saluda su amigo David Espino Y me encuentro en Baja California en la bellísima ciudad de Ensenada Estaremos visitando algunos lugares turísticos así que acompáñenme a ver Y pues amigos aquí continuamos, estamos en la ventana del mar Aquí en Ensenada, uno de los lugares principales turísticos Donde mucha gente se baja aquí del barco Vienen aquí disfrutar, hacer diferentes actividades Subirse en los botes y a las expoferias y a restaurantes Así que acompáñenme continuamos aquí atrás a ver qué es lo que hay Pues amigos, esta es una de las placitas donde puedes comprar aquí muchas cosas Aquí en la ventana del mar donde puedes comprar recuerdos, botanas y todo Y aquí ahorita me encuentro con un amigo, mi amigo Cristian ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí no más ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy trabajando Tengo el margarita fraero de limón, mango, strawberry, cherry, pineapple La piña colada es la especialidad porque el nombre es el de la piña colada Tengo el barrilito loco con el square, solo grime, limón, orange y tequila fuerte Tengo la michelada con el cate roja, el cate red, 2 eggs, modelo especial, corona, pacífico Tengo el barrilito loco con el barrilito loco con el barrilito loco con el barrilito Puedes mirar, venga Vamos Amigos tenemos los diferentes tipos de escantaritos, muy ilustrativos de encenada Es el excelente souvenir Tenemos de la bichota, tenemos de Bad Bunny, tenemos de San Diego, Leigh, tenemos a la Diablita Tenemos a los Raiders, Broncos y la diferencia Así es amigos, así anden por aquí, pasen aquí con mi amigo Cristian, aquí a comprar un recuerdito Y aquí como dijo que es lo que quieren tomar y todo Y aquí estamos amigos, que tengan un bonito día chicos Aquí estamos aquí Hay una pasión al barrio Chicos Pero towards走 a la marina, este ay tu hermano y alguien El barrio hay nosotros Aquí estamos en el muelle Aquí detrás de mi, si ya vieron están aquí los botes Y ahorita estamos a punto de subirnos a uno para pasearnos Así que Pues aquí ya vamos al bote a pasearnos Ahora sí Y amigos ya estamos aquí en el bote Aquí estamos a punto de pasearnos Esperamos que se llene nomás Y ya empezamos aquí el paseo en el bote Así que a disfrutar la vista Y ahorita veamos los leones marinos La vista puede enfrentarnos o costar aquí arriba La verdad amigos Que esta Esta si es uno de mis lados favoritos De cuando me subo aquí en Ensenada En los botes, la verdad se disfruta mucho Disfrutas el mar Así que te relajan Pues se marean también Pero yo no Y aquí vienen otros del bote Así es como se miraría a nosotros Y pues amigos aquí continuamos aquí en el bote Aquí la verdad está bien, está bien bonita la vista Aquí me encuentro con el marinero Hey que tal, muy buenas tardes Aquí está amigos, así que Y la verdad amigos me dijeron que aquí en este bote Cobran como 50 pesos Que son como 2.50 dólares sentados Por persona y dura media hora Y la verdad amigos Este viaje si vale mucho la pena Está muy suave el paseadito Es de 40 minutos aproximadamente Van a ver los lobos marinos Los barcos de guerra Mar abierto Se miran delfines en el trayecto También está básicamente el avistamiento de ballenas Por si quieren venir a conocer A la isla Todos Santos Así es Así es amigos Aquí en Ensenada, Baja California En la ventana del mar Ya no, ya no, ya no Así es Y pues amigos Aquí el marinero me estaba comentando Que en los tiempos de De diciembre, enero, febrero En marzo Y abril No, abril no Es la temporada de las ballenas Así que Dime que es lo que se trata ese día Es un paseo De cuatro horas A la isla Todos Santos A ir a ver ballenas Delfines Lobos marinos La isla Todos Santos Un paseo acoturístico Muy padre Diciembre, enero, febrero y marzo Aquí los esperamos Así es amigos Cinco horas Y por 700 pesos Guaso Así que si vale mucho la pena 700 pesos O 35 dólares Y aquí otra que está disfrutando Aquí el viaje Y este perrito hermoso Un perro aquí ¿Cómo se llama el perrito? Se llama Luki Oh, Luki ¡Woohoo! ¡Ey! Sí ¡Sí! ¡Mitores marinos amigos! A las ballenas Para arriba y para abajo Cuidado para los que Los que se marinen aquí con el mar Aquí ya estuvieron mareados Pero ¡Uff! Disfrutando Se siente aquí como si fuera Un ride en la feria ¿Alguien más está mareados por allá? No, todo bien ¿Alguien allá abajo? No Estamos llegando aquí a San Diego Ya llegamos a San Diego California, Estados Unidos ¡Arizona! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está mejor! Está bonito aquí la verdad Las olas aquí Vamos para arriba Y para abajo ¡Ay, ay, ay, ay! Caramba Para los que se marean mucho Tengan cuidado aquí no más ¡Uy! 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 Bien divertido Como les decía Por 50 pesos Por media hora aquí Dando la vuelta aquí Por el bote Y así que cuando se quieran Subir a un bote Busquen aquí a mi amigo Enrique El bote se llama Don Jesús Gracias Muchas gracias por venir Es un paseo de 40 minutos Por 50 pesos Se miran lobos marinos Se miran delfines El arroba portuario Muy agradable el paseito Gracias por venir Así es Muchas gracias a usted Por recibirnos De aquí andamos Los esperamos cuando gusten Para venir a ver las ballenas A la isla Todos Santos 4 horas de paseo Diciembre Enero Febrero y Marzo Aquí los esperamos Para ir a ver ballenas Así es amigos Aquí a mi amigo Enrique Busquenlo Pues amigos Ya que terminaron Nuestro paseo Aquí en el bote Y aquí seguimos Aquí en la ventanilla Aquí del mar Ya es hora Ahorita de ir a comer algo Y después A chequear al Airbnb La verdad amigos Que un Airbnb Sale mucho mejor Que un hotel Para los que no saben Ahorita que lleguemos Les explico Que es un Airbnb Una hora después Ya llegamos aquí Al Airbnb Como les había dicho Que íbamos a rentar uno Por si los que no saben Lo que es un Airbnb Es básicamente Rentas como una casa O un apartamento Y sale mucho mejor Y más barato Que un hotel amigos Este por dos personas Por una noche Me salió a 1146 pesos Por una noche Y es mucho mejor Que un hotel Porque apenas Tiene más espacio Y todo Y déjenme enseñarles Aquí como es Amigos Aquí es el Airbnb En el que estoy Yo sé El que está ahí arriba Este que está aquí En la navegada Este es mi carro Y vamos a demostrarlo Un poquito Aquí esta es la entrada Aquí esta es la entrada Principal Y así es Aquí esta es la cocina Un refrigerador Ya los dejaron aquí Con agua Mesas Aquí hay internet Televisión Un baño Un cuarto Y aquí hay un espejo Este es el baño Ya los tengo aquí Con unas toallas Ya traje las mismas Porque como Están un poquito mojadas Aquí para que se sequen Como les decía amigos Que este es uno De los cuartos Ahí viene con un espejo Unos espejos aquí Y con una cama Y ahí viene todo Y con cobijas Ya después De aquí Este cuarto Aquí está el otro Aquí es donde están Mis cosas Wow Cama doble Y pues Aquí es donde voy a estar Pasándome yo la noche amigos Así es amigos Que por eso Prefiero yo más Un airbnb Antes que un hotel amigos Mucho mejor Y mucho más barato Por tres o cuatro personas amigos Así que ahorita Es tiempo de descansar Un ratito Y al salir Vamos a ir A la bufadora aquí Muy bien amigos Ahora aquí nos encontramos En la bufadora Que es otro de los lugares Turísticos Que llama mucho la atención A la gente Así que Disfrutemos aquí Este lugar Claro Miren amigos Aquí hay muchos puestos Aquí venden Recuerditos Déjenme La chica Paloma Manganitas De venir Se rellenan Gratas Y las bebidas Gracias Aquí Pues venden Aquí Bolsas Lentes Y todo Esto Van Que ahorita Va a venir La chica Pues aquí hay otros puestos aquí donde venden un manito, dulces también. ¿Parramos algo aquí? ¿A cuántos están estas? Tengo una charolita de 120. ¿No tienen bolsitas? O de 50 pesos. ¿Tienen bolsitas? Sí. ¿A cuánto? A 50 pesos. ¿Una bolsita? Claro que sí. Sí, unos gomitos ya se antojo a algo dulce, amigos. También venden picosos de todos, lombrices, tiburones, aros, panditas. Todos venden aquí. Sí. Sí. ¿Tienes una búsqueda por aquí? Sí. 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 de vaqueros y aunque no lo esperen amigos tiene estacionamiento extra por acá abajo pero que a veces está más lleno así que ya fue nos quedamos pues amigos ya estamos aquí en el final de la de la bufadora donde la gente se viene aquí a tomarse fotos pero ahorita la marea la marea está bien baja ahorita el agua no salpica hasta acá arriba buenas almejas que aquí mi amigo aquí preparan y todo dígame que es lo que tienen sus almejas o tienen puro sabor y vida papá esto es un vistazo nada más trae lo que es la almeja trae tomate cebolla cilantro mantequilla queso y los camarones encima bañados en aceite de olivo con un aderezo de la casa riquísima compañía con galletas salsita y limón papá las brochetas de camarón miran riquísimas también camarón chile morrón cebolla champiñón y está bañada en el mismo aderezo del camarón papá de jefe nomás vengas a derecha el paladar en verdad amigos si quieren aquí unas almejas aquí vengan con mi amigo aquí aquí es el lugar a probarlas están muy buenas amigos el famoso luther king aquí nos esperamos la pantera negra y a probarlas mmm que rica esta la almeja 100% recomendables amigos vengan por sus almejas aquí en este puesto que son uno de mis seguidores y aquí vengo por una piña colada con ellos aquí están a son 150 a ver que no se me quedó no más bueno aquí no muchas gracias aquí saluditos saluditos para la banda saludos saludos estoy de regreso aquí en la ventana del mar para ver el show de las luces que ponen de 8 de la noche hasta las 10 de la noche disfruten amigos saludos 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 ¡Gracias! Espero que les hayan gustado el show de las luces que las ponen aquí en la bandera, en aquí en la vía de la ventana Ya vamos a terminar de grabar por hoy y mañana continuamos con la grabación ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el día 2 aquí en Ensanada, en Playa Hermosa Aquí estamos esta mañana caminando, recorriendo aquí la playa para disfrutar las olas, el aroma, la brisa Para darnos una buena relajada aquí Así que amigos, continuemos y si vienen aquí atrás, allá están los botes donde nos paseamos el día de ayer amigos Así que, ¡a disfrutar! Y amigos, una de las actividades que se puede disfrutar aquí en Playa Hermosa es venir a surfear A pesar de que las olas estén bien bajas, pero se disfruta aquí un buen show Aquí en el último lugar donde me encuentro es en el mirador aquí de Ensenada, que está aquí ubicado cerca de la entrada Si miran aquí amigos, es donde se mira casi toda la ciudad de Ensenada Digo casi porque no se mira todo, 100% completo Si ven aquí amigos y si le acercamos, ahí es donde está la bandera Ahí es donde estábamos ayer, ahí es donde está el círculo, ahí es donde estaba el show de las luces El letrero de Ensenada Ahí es donde están los botes en los que nos subimos ayer Donde el muchacho nos devuelve de su negocio, donde venden sus margaritas y tequilas y todo Ahí está el hotel Villa Marina Y amigos, y por aquí en este rumbo, aquí fue donde nos subimos en el bote ayer Donde recorrimos con el marinero, mi nuevo amigo que se llama Enrique Aquí recorrimos todo esto Esta vista hermosa panorámica de casi todo Ensenada Así vamos a acercarle poco a poquito a las calles Y amigos, allá es donde se detienen los barcos que vienen desde Long Beach, aquí atrás de los turistas Pues espero que hayan disfrutado este viaje aquí en Ensenada Ya saben, todos los lugares que visiten los recomiendo mucho Que vayan aquí al malecón, en la bandera donde es el show de luces Suban a los botes, vayan a la bufadora, playa hermosa y todo esto amigos Los espero en mi próximo video amigos y Dios me los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!